El sábado a la tarde, la querida ex docente varaderense Enriqueta Gómez Savoy presentó en el café Los Angelitos su segundo libro, Cuentos, Relatos y Poesías. Luego de unas palabras de agradecimiento, pidió al escritor Juan Bautista Silva que leyera el prólogo escrito por el señor Ramón Amartino quien por razones personales no pudo estar presente. Se leyeron relatos, cuentos y poemas y también se pudo escuchar al dúo Eit y Leda. Familiares, amigos, ex colegas docentes, compañeros del taller de literatura al que actualmente asiste fueron el marco de una tarde donde las letras y la música cobraron vida. Antes de finalizar el evento, Enriqueta firmó ejemplares a los presentes. Vete y ¡Suscríbete!